Vosotras Las familiares Inevitables, golosas Vosotras, moscas vulgares Luego caen todas las cosas Oh, viejas moscas voraces Como abejas en abril Viejas moscas pertinaces Sobre mi calva infantil Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que da en no creer en nada En nada El domingo 12 de abril Los partidos promonárquicos Cosecharon igual cantidad de votos Que los republicanos y socialistas Pero estos se llevaron el triunfo En 41 de las 50 capitales de provincias El mensaje resultaba claro Los sectores más dinámicos Y modernos de la vida política española Repudiaban a la monarquía Se empezaron a colgar banderas republicanas Y entonces o bien intervenía la fuerza Es decir, o bien salía Y la fuerza era el ejército Porque la policía no podía contener eso Y entonces hubiera tenido que salir el ejército O bien el rey se tenía que ir El rey inició conversaciones con mandos militares Que le dijeron que había que seguir Lo que la voluntad popular había decidido Y se dio cuenta de que los mandos de la guardia civil Sobre todo Pero también los generales de división Vamos, los generales, capitanes generales No iban a apoyar La continuación de la monarquía Era contra la voluntad que se había manifestado en las urnas Y entonces se fue Dice, hombre, se fue por evitar una guerra civil Se ha dicho muchas veces, ¿no? Bueno, pues no No, se fue porque no tenía recursos Instrumentos Para mantenerse en el trono Una vez que la gente Al comprobar el triunfo de las candidaturas republicanas Salió a la calle y empezó a proclamar la república Aquella misma noche Embarcó para Francia Había nacido la segunda república española De las alas quietas De las vendas negras Sobre carne abierta ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre? ¿Cuándo estabas seca? Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Mi querida España Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Vuelo de palabra Y de piel amarga Dulce tu promesa Quiero ser tu tierra Quiero ser tu hierba Cuando yo me muera Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra La asistencia femenina Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales La asistencia femenina a las urnas es masiva Las elecciones incluyen otra novedad Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas Su líder es José María Gil Robles El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación La derecha triunfa aunque no alcanza la mayoría El partido radical de Lerrux de centro se fortalece El encargado por el presidente de la república para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerrux El partido más importante es el partido radical de Lerrux es el partido que intenta coordinar a todo este tipo de gentes de clases medias El partido radical de Lerrux y la CEDA convivirán en el gabinete La crisis política de la coalición radical CEDA consiste en que la CEDA pretende incrementar paulatinamente su fuerza en el gobierno La CEDA pretende en un primer momento constituirse en fuerza hegemónica de esa coalición dictando ella las políticas a seguir políticas claramente de desmontaje de toda la legislación republicana y la última lo último que se saca para liquidar a Lerrux son unos escándalos más bien insignificantes de poca monta que era aquello del extraperlo de un juego de ruleta que había introducido un alemán Strauss y que en el que había estado implicado un hijo o un sobrino de Lerrux en fin una cosa realmente de poca monta en comparación con lo que se podía ver y con lo que hemos visto después moscas y con lo que hemos visto y con lo que hemos visto sobre el juguete encantado sobre el librote cerrado sobre la carta de año sobre los párpados yertos ante los muertos inevitables de los párpados y los párpados que ni labráis como abejas ni brilláis cual mariposas pequeñitas revoltosas vosotras amigas viejas me evocáis todas las cosas imaginas cosas que nunca verás a veces piensas que son reales imágenes que los demás no oirán porque son holograma sin proyección ahora que tu mente me pertenece jamás podrás volver a huir ahora que ese muro desaparece tu nombre volverá a mí oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh delante de tus ojos se estrellan mis enojos ahora que los pájaros vuelven a llorar podrás imaginar oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh productor teatral y Joan Piquipón subsecretario de Marina sabían que España tenía muchas esquinas y que lo que en Barcelona era un show en Madrid bien podía ser un arre así convencieron a Strauss de volver a probar suerte con otra demostración esta vez en el Hotel Ritz de Madrid entre la flor y nata de la sociedad por supuesto el agape estaba dedicado casi en exclusiva a varios miembros del Partido Radical Republicano entre ellos el sobrino del futuro jefe de gobierno Alejandro Leroux y también su ahijado de nombre Aurelio hola Joan ven quiero presentarte a Daniel Strauss el dueño y promotor del Estraperlo don Daniel Strauss es un placer conocerle al fin lo mismo digo don Aurelio aquí en España el juego lleva siendo ilegal diez años y diez años de barbecho terminan dando un suelo muy fértil los juegos prohibidos son los de azar si no estoy equivocado no pretendo cambiar la ley no basta con que la ley determine que su juego no depende de la fortuna ah pero nadie puede hablar con la ley solo con los legisladores si puedo convencerles de que huyo de la fortuna podré demostrarles también que mis negocios hacen lo mismo en su juego gana siempre el mejor en mi juego gana siempre el que tiene que ganar así lo asegura su diseño me parece usted sincero cuando dice repudiar el azar y eso hermana al empresario como usted con la clase política por eso me pregunto por qué no logró convencer a Esquerra Republicana sinceramente creo que fue porque no tuve ocasión de tratar el tema en las circunstancias en las que puede ser sincero un cargo público es decir en privado en privado ha de continuar esta conversación entonces señor Strauss ahora disfrutemos de su propia celebración al caso se lo conoció como Estraperlo la palabra era la unión del nombre de dos hombres de negocios extranjeros Strauss y Perle ellos habían ideado un nuevo tipo de ruleta esta máquina supuestamente permitía que el apostador acertara el número que iba a salir mediante un cálculo elemental basado en reglas que se podían conocer de antemano decían que de esta manera se premiaba la perspicacia del jugador y quedaba descartado el puro azar sus detractores advertían que el croupier podía manipular la ruleta para impedir excesivos aciertos que hicieran peligrar el negocio los promotores entraron en contacto con Aurelio Lerrux hijo adoptivo del presidente y le regalaron dos relojes de oro para obtener su aprobación a los pocos días la máquina estaba funcionando en casinos de Mallorca y San Sebastián el negocio de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un 5 Y Alejandro de Rux se quedaría un 25 Y un reloj de oro Pero antes de que los beneficios pudiesen suceder El ministro de Gobernación, Salazar Alonso Recibiría otro reloj y 100.000 pesetas Eduardo Benzo, el subsecretario, 50.000 Otras 50.000 para la Dirección General de Seguridad Dirigida por José Valdivia 400.000 para que Sigfrido Blasco Ibáñez Hijo del afamado novelista Los repartiese entre ciertos miembros de su partido De Unión Republicana Autonomista ¿Qué hay de cierto en estas cifras y estos nombres? Nunca se sabrá con certeza Lo que nadie discute Es que el 12 de septiembre La ruleta giró de nuevo en el Gran Casino de San Sebastián La ruleta giró de nuevo en el Gran Casino All the angels sing About Jesus' mighty sword And they shield you with their wings And keep you close to the Lord Don't pay heed to temptation For his hands are so cold You gotta help me keep the devil We're down in the hole 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 You gotta help me keep the devil Down in the hole 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 Down in the hole